Bien, vamos a continuar con la canción La Pera Madura La canción está en tono de Do Acordeón de Fa Vamos a empezar con una distorsión Fíjate muy bien Igual abajo Se repite Cambiamos a Octavas Con Terceras Sencilla Octavas Terminamos en Do Bien, marcamos el primer arreglo Hacia afuera Trino Lo repetimos Siguiente arreglo Vuelvemos a repetir Repetimos el mismo arreglo Hacia afuera Marcamos Sol Fa Y Do Tres veces Que bien, volvemos a marcar Repetimos todo de nuevo Hacia afuera Lo mismo Igual Abajo Marcamos Sol Fa Y tres veces Do Y ahí vamos a estar marcando El tono de Fa Después continuamos con el tono de Do Re Vamos a hacer una escala Para volver a caer a Do Ok Y volvemos a hacer el mismo arreglo Unroo Y ahí marcamos de nuevo abajo Igual Eso ya te lo sabes Igual Arreglo en Do Marcamos Sol Fa Y dos veces Do Y volvemos a marcar La música del principio Es exactamente igual 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 también para el final Es lo mismo Ok Vas a estar repitiendo todo constantemente Y así terminamos Y así terminamos